Hola, ¿qué tal, Rey? Así es, una tragedia de grandes magnitudes que ocurrió hacia las 5 y 30 de la tarde de este viernes. Llovía en la zona y se produjeron tres deslaves en tres puntos distintos. Varios vehículos quedaron en la carretera esperando a que fuera desbloqueada la vía para poder continuar, pero las fuertes lluvias hicieron que eso no fuera posible. Algunos de los que estaban allí se refugiaron en una vivienda en donde funcionaba un pequeño restaurante. Ahí se guarecieron de la tormenta, pero en esos momentos se produjo el deslave principal que cayó sobre la vivienda y también sobre vehículos que estaban a una orilla de la carretera que une a Medellín, capital del departamento de Antioquia, con Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el occidente de Colombia. Decenas de personas quedaron atrapadas bajo toneladas de piedra y de lodo y por lo avanzado de la hora fue muy difícil las labores de rescate iniciales. Sin embargo, muchos lograron salir de allí y salvar sus vidas, pero quedaron gravemente heridos. Personas que ya están siendo atendidas en hospitales tanto de Quibdó como de Medellín y las víctimas mortales que ya superan las 37, como tú decías, Rey, que hasta ahora empiezan a ser identificadas. Ha sido muy dispendiosa la labor de la Fiscalía en la identificación de las víctimas debido al estado en que quedaron y por las condiciones del terreno. Esto han dicho las autoridades civiles en la zona sobre lo ocurrido en esa región de Colombia. Queremos reportar que se encuentran los organismos de soporte presentes en la zona que se adelantan incesantemente todas las labores de búsqueda y rescate. Contamos con el apoyo de Policía Nacional a través de PONALSAR, contamos con el apoyo de Ejército Nacional, de Defensa Civil, Bomberos y todos los organismos que están al servicio de poder rescatar, incluso con binomio canino a las personas que aún están bajo búsqueda. Bueno, estamos trabajando para llegar al punto con la autoridad del Ejército, la Policía Nacional, la Defensa Civil y los bomberos, llegar inmediatamente esta noche, prestar los auxilios a las personas que están heridas para poderlas inmediatamente sacar del desastre. Hoy necesitamos que todo el pueblo carmeleño oremos por esta situación que nos está pasando y el pueblo chocuano. Gracias. Rey, una situación que ha concitado la solidaridad de todos los colombianos. Muchas de las víctimas mortales son niños menores de edad que estaban allí en esa región en el momento en que ocurrió la tragedia y quedaron atrapados algunos en los vehículos, otros en esta vivienda que, como te decía, estaba a orilla de esta carretera. Esta es una región que muchas veces presenta este tipo de situaciones. Es una carretera muy peligrosa y en algunos momentos la Defensoría del Pueblo ha hecho llamados al gobierno para que se atienda de manera preventiva lo que allí ocurre porque los deslaves, los deslizamientos de tierra, los aludes son muy frecuentes y las personas tienen por necesidad que utilizarla para llegar a sus lugares de origen. Así que allí continúa la defensa civil, el ejército, la policía, la Cruz Roja, tratando de remover todos los escombros y de rescatar a las personas que aún continúan bajo toneladas de piedra, de lodo, de barro que hay allí acumulado desde la tarde anterior, Rey. Estamos trabajando para llegar al punto con la autoridad del ejército, la policía nacional, la defensa civil y los bomberos llegar inmediatamente esta noche prestar los auxilios a las personas que están heridas para poderlas inmediatamente sacar del desastre. Hoy necesitamos que todo el pueblo carmeleño oremos por esta situación que nos está pasando y el pueblo chocuano. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.